Las autoridades del primer distrito de policía con sede en Buga adelantan las investigaciones que les permita establecer los móviles y autores del crimen de un hombre de 28 años en Huacari. A eso de las 5 y 20 de la mañana del domingo se presentó un atentado con arma de fuego en el municipio de Huacari. La acción se presentó en la carrera 11 a Concalle Segunda del Barrio El Porvenir, donde perdió la vida un hombre identificado como Miguel Wilcher Lenis de 28 años, quien recibió varios disparos en distintas partes de su cuerpo, que le causaron la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos. Las autoridades realizaron las pesquisas para determinar los móviles y autores de este hecho violento.